Somos de Quisqueya Me encanta como me tratas, eres una persona muy amable, muy agradable y estoy contento de participar en tu programa. Gracias. Gracias, mire voy a hacer esta entrevista un poco enrojecida. Vamos a hablar un poquito de varios de tus libros y vamos a concluir con el que vas a exponer en la Feria del Libro, pero este que viene siendo como tu máster, Cómo estudiar con provecho. Sabe que muchas veces no sabemos estudiar, pero de qué trata el libro y además quiero que, déjame decirte, que el formato de escritura me encantó. Es un formato que no cansa y nada, el contenido de qué trata el libro, en qué te inspiraste, etc. El libro fue una necesidad. Yo soy maestro y mis estudiantes no aplicaban estrategias de aprendizaje porque los libros de aprendizaje o de técnicas de estudio estaban en un lenguaje, entendía yo, muy complicado. Entonces, siempre he sido un lector muy dedicado, muy voraz y leí una escritora venezolana que trabaja temas de gnosis, gnósticos y eso, que se llama Connie Méndez, una mentalista. Ella dice, debemos poner las grandes verdades en palabras de acentado para que todo el mundo la pueda entender. Entonces, yo trabajaba relato breve, poesía y mi jefa, la rectora, dijo, tú eres escritor y te gusta mucho ayudar a los jóvenes a aprender. Entonces, prepara un material y lo vamos a editar. Pero luego, por asuntos de diferencias políticas, no se editó ahí el libro y tuve que hacerlo ya con recursos propios porque los resultados que vi del material me encantó. Entonces, ya lo trabajé, estuve por el país ayudando en las escuelas con charlas, talleres para los padres, conferencias y eso, en muchas escuelas y colegios y universidades allá. En República Dominicana. Hace muchos años me invitaron aquí a una feria y vine, presenté un libro y luego volví hasta que decidí quedarme aquí en Estados Unidos, en Nueva York y ver cómo uno puede, porque aquí hay una gran necesidad también. Los estudiantes y los estudiantes y los padres están divorciados y toman como excusa la barrera del idioma porque muchos padres inmigrantes no aprenden el inglés y los hijos sí hablan inglés. Entonces, los hijos se encierran en el mundo anglosajón y los padres están en el mundo hispano hablante. Entonces, hay una barrera entre ellos. Pero es mentira porque al final la comunicación se da como uno quiere. No importa que uno hable el idioma o no, pero esa es una excusa. Entonces, estamos trabajando aquí, llevando charlas a las escuelas, a las comunidades, de eso mismo, de cómo los padres pueden acompañar a los hijos en las labores educativas. Hemos visto tu colección ya en la Feria del Libro, pero ahora tienes en la próxima edición aquí en Nueva York que vas a estrenar. O sea, vamos a estrenar un libro tuyo nuevo. Cuéntanos un poco. Mira, el ser humano es un ser solitario. Aunque estés rodeado de cuántas personas hay alrededor, aunque esté casado, aunque esté enamorado, al final los grandes momentos se viven en soledad. Entonces, trabajamos poesía hace mucho tiempo y hay un libro que se llama Soledad Interior, que habla de esa soledad que uno vive a lo interno, que nadie lo sabe. Me estoy riendo, pero por dentro hay una soledad que va paralela con mi existir normal y común y corriente. Y entonces, eso lo trabajamos en ese libro. Pero va a ser un, estamos pensando hacer, no sé si te lo doy como primicia, pero va a haber lectura y música en la presentación del libro, en la próxima Feria del Libro, aquí en el Alto Manhattan, en la escuela George Washington High School, que es una, dirigida a esa escuela por un dominicano ilustre, el profesor Juan Villar. Ah, sí, claro, lo conocemos. Ya la hemos tenido aquí en el programa. Bueno, nosotros te deseamos el mejor de los éxitos, no solamente en la feria, sino para todo lo que es transcurrir de este libro. Y agradecemos que hayas acogido a la invitación para acompañarnos, para que los dominicanos de aquí y de allá conozcan también, de que nosotros tenemos todas las facetas, músico, poeta y loco, ¿eh? Sí, correcto. De eso todos tenemos un poco. Y hay que tener un poco de locura, es lo que le da sazón a la vida. Cuando uno ve a una persona muy circunspecta y muy correcta, muchas veces uno se pregunta, ¿cómo será en el momento de locura? Porque el que no tiene ese momento de locura no crea nada. Ese momento hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. Y te agradezco mucho la oportunidad, porque poder uno llevar su trabajo al público, a las personas, que es el objetivo final, uno poder dar lo que uno ha recibido y seguirlo multiplicando. Gracias. Muchísimas gracias, Benjamín. Ustedes, amigos, continúen con más del contenido de Somos de Quisqueya.